Música El día de hoy a primera hora de la mañana tuvimos la junta de Cabildo donde ya dimos el anuncio de nuestro regreso y pues aquí estamos ya con todas las ganas para seguir trabajando en pro de nuestro querido Montemorello La suerte nosotros también vamos aquí, somos de aquí, mis hijos aquí están, aquí está mi familia y también agradezco mucho, fíjate que aprovecho la oportunidad para agradecerle a mi familia, a mis hijos a mis padres, a mis hermanos, a mis suegros, a mis cuñadas y pues esto es un trabajo de equipo, un trabajo muy bonito el que nosotros ustedes saben siempre hemos estado de frente ayudando a nuestra gente en todo lo que sea en nuestro alcance que yo me amo el servicio público, que amo a mi pueblo y que siempre lo vamos a querer donde estemos entonces nosotros lo que más queremos es que a Montemorello le vaya bien y lo que queremos es siempre sumarnos a lo que sea para bien de Montemorello Vivimos un proceso de mucho trabajo estuvimos cerca de nuestra gente, estamos muy agradecidos con toda la gente que nos mostró su cariño muy agradecidos con la gente que nos ha atendido siempre bien y agradecidos con el equipo, que la verdad trabajó de maravilla un excelente equipo con el cual estuvimos trabajando todos estos dos meses y pues también con el equipo que ahorita actualmente encabeza esta administración pues que lo único que les pedimos, repito, a cada uno de ellos es no dejar de trabajar hasta el último día en las elecciones, vivimos una democracia desgraciadamente pues ahora no nos favoreció aquí el resultado lo que queremos es desearles suerte a la planilla ganadora encabezada por Luis Fernando Garza decirles que les deseamos mucha suerte porque sabemos que si a ellos les va bien, les va bien a Montemorello el equipo ahorita vamos a empezar a hablar con cada uno de los miembros para decirles que hay que seguir trabajando porque es el compromiso que tenemos con nuestra gente y que también ir preparando toda la información necesaria y que también iría a la gente y que también iría a la gente